¡Hola Platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Vienes a Minecraft! ¡Esto es Minecraft, guía de Mundo Salvaje! Y Platanitos, bienvenidos hoy aquí a un nuevo episodio y nos encontramos aquí acompañados por un montón de amiguitos que nos van a estar aquí ayudando un poquito en el día de hoy. Estamos aquí primero con el señor Cornelius Blackies. Hola Cornelius, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo correcto? ¿Cómo te encuentras hoy, compañero? A ver, cuéntame. Todo perfecto. Estás ahí en tu casita, haciendo tus cositas, viciando, picando, como siempre, ¿eh? Que tú, el chico de la tocheta. Mira cómo lo conozco ya el Cornelius Blackies. También estamos aquí con el señor Ignacio. 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 No, no, yo no estoy, déjame. ¿Cómo que tú no? ¡Hola! Maldito troll de caca. Estamos con Ignacio y también, por último, pero no menos importante, estamos aquí con Manuel Restoncarias. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Pues aquí estamos. Ahora me encuentro en mi casita. Estamos aquí, ¿vale? Haciendo un pequeño trasvase de cosas porque recordemos que en el último directo, en el cual se me fue la olla bastante, ¿vale? Si lo viste y sabréis por qué y si no, pues lo recordaré ahora, pues estuvimos haciendo un poco el trasvase hacia la nueva zona donde voy a tener mi casa, ¿vale? Sí, básicamente pasamos por delante del río este extraño. He hecho un puente de tierra porque digo, a ver, para no ir por el agua, pues hago un puente de estos en plan volador. Y llego a esta zona de acá, que es donde vamos a empezar a hacer mi casa de verano, ¿vale? No os voy a mentir. Mi planning, ¿vale? Vale, Ignacio se ha quedado el plan. ¿What? Vale, vamos a aceptar aquí el TP. Mi planning para esta zona, ¿vale? Ya lo dije en el directo. Es hacer aquí una especie de casa de verano, un complejo turístico. Hacer aquí una playa. ¿Esto dónde queda? Pues esto está justo al frente de mi casa, Nacho. Lo único es que, claro, tú no te diste cuenta porque todo esto antes era, compañero, todo esto antes era campo y yo me pasé una tarde, sin exagerar, estando aquí, yo qué sé, talando un huevo de árboles. Que, de hecho, Nacho, si miras este cofre de aquí abajo, fíjate todos los troncos de madera blanca que hay. O sea, todo eso lo talé yo el otro día, compañero. Ya está, te he quitado unos cuantos, ¿vale? Que lo necesito yo también. Ah, vale, vale. Bueno, queda constancia que Nacho me ha robado, bueno, me ha pedido prestados sin costax. Nacho, ya te pediré algo en el futuro, compañero. Mira, mira, mira cómo se ríe. Ja, ja, ja. ¿Qué pasa, Manu? Le he tirado una flecha arrando una corona por decir, venga, le tiro una flecha y se escucha crack y se le rompen las botas. Hijo de satán. No me te hagan. A mí me ha más sonado. Bien, Körner. Mira, mira cómo se ríe el otro. La risa de trolazo de la vida, o sea, eh. La llamadura está casi rota, ¿sabes? Hace muy gracioso. ¿Puedes hacerme un favor, Ignacio? ¿El qué? En los cofres ahí, tráeme todo lo que falta por mover, ¿vale? Porque vamos a pasar aquí a... Tengo un alimentario lleno. Vacía los compañeros. ¿A quién se le ocurre venir aquí con el inventario petado? Es que eso solo se... No me dijiste que iba a ser tu esclavo, pero bueno. Vale, vale. Hombre, a ver. Te he dado cinco hostas de madera, tú verás, compañero. O sea... ¿Qué significa eso? Las gallinas que entras por las que salen, ya tú sabes. Yo te doy, tú me das... ¿Pero qué gallinas? Si no hay ninguna gallina. Es una expresión. Hablando de gallinas, tío. Mirad aquí a los hermanos pollos juntitos en la barca que no van a ninguna parte. De hecho, es que... Fijaros, o sea... Encima ponen huevos mientras están en la barca. Pollo, pollo, polla. Bueno, oye, a todo esto, ¿vale? Muchísimas gracias por el apoyo que habéis estado dando a la serie de esta semana. También la semana pasada con los vídeos y tal. Para mí esto... Vale, gracias, Nacho. Esto significa, por así decirlo, como si fuera ya... Pedir el TP. Como si fuera el episodio número uno, ¿vale? Vamos a tomar que lo anterior era como una especie de prólogo, ¿vale? En el cual, pues, estuvimos haciendo... ¿Qué haces, Nacho? Me acepta menos. Ya te acepté antes, lo único que te mueve es porque eres mongólico. O sea, eso ya no es culpa mía, compañero. Dice que no puedo. ¿Cómo que no puede? Dice que tu ubicación... O sea, tu ubicación, Masi, no es segura. Ah, mi ubicación no es segura. LOL, eso es nuevo. Eso es nuevo. Resulta que el otro día, ¿vale? No lo he visto, chicos, pero en un vídeo, ¿vale? Corner, pídeme TP, Nacho. El Nacho me acepta TP, ¿vale? Y se pone en una torre gigante hacia arriba para que yo me cayera. Y me quedé a maldito medio corazón. De hecho, está en el episodio de la semana pasada. O sea, qué cacho de troll que eres, Nacho. Que ya no te acepto nunca más un TP, ¿sabes? Porque siempre me estás trolleando. Nacho, pídeme TP. Me he caído al agua, que soy gilipollas. Voy, espera. Es que yo lo de moverme bien, tío, lo llevo mal. Este tío es mongolo, vale. A aceptar. Ahora ya tiene que ser un sitio seguro, compañero. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero, antes que nada, voy a recuperar aquí todas mis cosas. Aquí tengo todos mis picos, todos los bloques y tal y cual. ¿Qué me has traído, compañero? Me estás dando un montón de cosas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Son tus cosas? ¿Son tus cosas? ¿Vieron? Lo vacié y he vuelto. Guau, guau. Pero, espérate, es que me hace falta... Nacho, Nacho, ayuda. Necesito cofres. Espera, te voy a hacer un cofre por aquí. Necesito cofres para guardar toda la caca porque es que encima me has tirado todo aquí encima y no lo tengo preparado. Deja de tirarme bolas de nieve, maldito. Es que este hombre... Cornel, ¿puedes venir aquí para que controles a este hombre y deje de... Un momento, un momento. Nacho, me cago en las cabras que hay en tu casa. ¡Uuuh! Eso es fuerte, ¿eh? Eso... ¡Estáte quieto ya, pendejo! Que te voy a reventar el culo. A ver, vamos a organizarnos. Nacho, voy a necesitar... Vale, aquí viene Cornelius. Vale, Cornelius. Vente para acá, compañero. ¡Corner! Vale, tengo todo esto lleno de maldita caca, pero voy a aprovechar que aquí tengo un montón de madera y voy a hacer cofrescillos a tu tiplén. Es que esto de tener que organizarlo todo, ya sabéis que es un poquito un cuñacito, pero ¿por qué vine a esta zona, vale? Os voy a explicar. Ya sabéis que yo siempre en mis series... Bueno, de hecho ya me lo dijo Cornelius al principio. Me dijo, oye, Marci, vas a hacer tu típica casa de toda la serie. Es que siempre hacía las casas iguales. Entonces, pues mira, esta serie voy a hacer algo diferente. No os voy a mentir. Voy a estar buscando en internet diseños de casas, ¿vale? No voy a hacer una casa de un diseño exactamente, sino voy a estar pillando ideas. Y pues haremos episodios construyendo una casa de verano, ¿vale? Una casa de campo, podríamos llamar. Un bungaló. Algo así épico, ¿vale? Y vamos a estar reformando también esta playa de aquí. Porque quiero hacerlo una playa en plan guay con su puertito. Que si os fijáis es que estas son las islas de Masi. De hecho, en Twitter me habéis pasado un montón de fotos de las islas. Como diciendo, mira, Marci, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer lo otro. No sé por qué hay una vaca que arriba, pero te vas a morir. Y lo que vamos a hacer ahora, ¿vale, chicos? Es vamos a ponerle el nombre a mi perro, ¿vale? Que está por ahí sentado. Entonces, en el anterior episodio, ¿vale? Os pedí, por favor, que me dijeras en los comentarios ideas para ponerle el nombre... ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde estás? ¿Qué me ha hecho lo del ninja al puto corner, tú? Ah, estás ahí debajo. ¿Qué es lo del ninja? Ah, Masi, tus cosas. Pero Masi... Eh, estaba oyendo de él porque me quería pegar y me subió por un árbol. Pensé que... Gracias, compañero. Que se había ido, tío. Porque soy el ninja, Tori, con los ojos de almendra. Los ojos de almendra, dice. Entonces, chicos, ¿vale? Eh... Hoy os voy a sorprender porque ya he elegido el nombre para mi perro, ¿vale? Y lo vais a ver ahora porque tenía una... No, bueno, mi perro, sí, de la vida real. Mi perro se llama Luna, que es un bulto francés. Le quiero mucho. Bueno, la quiero mucho porque es una perrita. Y tenía... Eh... Ocho años, creo que tiene. ¡Uh! 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 Y, bueno, en este episodio voy a ponerle el nombre a mi perro. ¿Ese sonido lo ha hecho Manu? En la pinta. ¿En serio? ¡No! ¿Qué pasa, compañero? Ay, me pensaba que era Nacho y después me he quedado pensando y digo... No, no es Nacho. No es Nacho. No es más. Y no soy yo. Es que Manu aparece cuando menos te lo esperas. Es como el Team Rocket, ¿sabes? Ahí está. El Team Rocket despega de nuevo. Es que estoy aquí con un son bienvenido, tío. Despega de nuevo. Ah, por cierto. Eso. Si no habéis visto el episodio en el canal de Manu, pasaros, ¿vale? Porque es que fue bastante gracioso. De hecho, al final me moló bastante. Y mirad, ya tiene nombre mi perro. Es que mirad, es que quedaros ahí, ¿eh? Os voy a llevar al perro porque se teletransporta. Me va a seguir por allá y por acá. Y mirad, pero... Ah, vale. Yo pensaba que era Nacho que me iba a pedir TP. No, es Manu. Hola. No, es que ya acostumbraba a Nacho Mr. TP. Mira, mira, mira. Hola, compañero. A ver, a ver. ¡Uh! La gracia de Masi. Ya la hemos encontrado. Pero que no te lleves a mi perro. Me la llevo porque no tienes gracia aquí. Que no. Deja a mi perro. ¡Gracia! Mira, mira. Dame, dame un golpe. Dame, dame, dame a mí. ¡Ataca, Gracia! ¡Ataca! Ahí va. La gracia de Masi ataca. Pero no sabe subir o qué le pasa. A ver, ahí viene. Mira el otro AFK. Nacho, deja de mirar cositas de... ¿Qué haces haciendo un 360? Gracia, Gracia. Tranquila, tranquila. Cuidado. No, no, no. Anda, si es la gracia de Masi. Ah, que mola. Yo pongo Masi. Mira, tu gracia... Maleta el caballo el malo, ¿eh? No, no. Es que la estoy sentando. Está tiquita. Está tiquita, Gracia. Toma. Es que vamos a ver. Es lenta. Si le pones la gracia de Masi, ¿cómo va a ser? Pues va a ser una perra mala. Porque la gracia de Masi es mala. Ja, ja, ja. Oye, chicos. Vosotros estén ahí. ¿Tenéis vagonetas vosotros? Sí. Yo tengo ganas de vivir. Pero sin pillar. O sea, no las queréis. Porque yo sí las quiero. ¿Para qué? ¿Cómo se hacen vagonetas? Sí, para hacer una bajada aquí. Mira, aquí, Manu, me hice una mina el otro día en el directo. ¡Tía, qué guapa! Y quiero hacerme, pues, la bajada en plan normal y la bajada en vagoneta. Entonces, pues, claro, necesito raíles. Pero para la bajada en vagoneta necesitas hacer un camino más. Ah, claro, sí, sí. Haré un camino por aquí y haré la bajada en vagoneta. Y eso va a ser una mina guay. Dime. Mira, ¿tú eres consciente que para hacer una vagoneta lo único que tienes que hacer es en la parte de abajo poner airo? Ah, no. En plan de... Toma. ¡Vagoneta! What the fuck, ¿cómo se hace? What? ¿Y toda esta vagoneta? Es que tenía 50 de hierro en el inventario. Lolo, gracias por las vagonetas. Pero, ¿y los raíles cómo se hacían? O sea, es que los raíles son más caros, ¿no? Con un nuevo vagoneta. Tres de hierro y un palito. Tres de hierro y un palito. Cada raíl. Seis. Seis. Dios. Es que es muy caro, ¿eh? Entonces, vosotros... Así no sabéis que por cada uno de esos te da 16, ¿eh? Ah, vale, me da 16. Entonces, sí. Entonces, sí. Vale, vale. Acepto. Acepto, compañero. Creo que dejé aquí en el cofre. Solo tengo un stack de airon. Pues voy a tener que ir a por más avión, ¿eh, compañero? ¿Dónde tengo yo aquí todos los hornos? ¿Los hornos? Muchos hornos. ¿Dónde están los hornos? ¡Qué pesado, eh! ¿Qué brazas, tú? ¿Ha hecho con balón? No. Ha hecho con balón. Ha hecho con balón. Se me ha caído. Se me ha caído. Duro por Dios que ha hecho con balón. Qué mala gente que ha hecho con balón. Vale, voy a aprovechar aquí para hacerme un par de hornitos, ya que los tengo en la otra zona. Y vamos a hacernos... Joder, a ver, Nacho. Un par de calentitos. ¡Que me matas! A ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah, iba a ser las vagonetas estas. Entonces... Tengo 20 niveles. Con... Sí, a ver, con poner aquí un poquito ya me... Masi, te pegaste a mí, Masi. No me hacéis cabrones, tío. Ven aquí, Masi. No vais a ser así, tío. No vais a ser así, de verdad que no. Te estoy viendo, te estoy viendo, compañero. Nada, mira. Mira lo que he intentado. Mira este templo marino, Masi. Mira este templo marino. Ah, Dios. Hola, ¿qué haces aquí al lado de mi casa, tío? Está al lado de casa, Hilly. What the fuck? Y no me había dado cuenta. Kunda. No, no. ¿Pero estás diciendo en serio? Que tenemos un templo marino aquí. Espérate, Manu. Ven, vamos a coger un barco de aquí. Voy, voy. Voy, voy. Mira, mira. Kona, traete tú otro barco. Trae barco, Kona. Trae barco. Vale, vale, vale. Espera. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía, tío. Oye, Nacho. ¿Sabes qué? Puedes salvarte de eso, ¿no? Compañero. Que tengo un cola y medio. Quítame eso, por favor. Que te lo digo. ¿Cómo te puedes salvar? Todo depende de tu suerte. Tienes que poner un comando. Si te da tiempo de ponerlo, estás salvado. Si no, te has muerto. Venga, va. No, te prometo que he quitado la coesta. Venga, venga, venga. La he quitado, te lo prometo. Sí, sí. Te lo prometemos, compañero. No es broma, eh, quite. Es algo en serio. No, quita, quita. Te la estamos quitando. ¡No, no, me matas, me matas, me matas, me matas, que me matas, que me matas, que me matas, que me matas. ¡No! ¡Que me dejasteis a un cora! Tío, pero tú no te mueres. ¿Qué tiene la maldita armadura esa? ¿Y para qué quieres matarme? Para coger la armadura. No sé, me hace ilus. No me mates, soy un ser humano como tú. Va, Nacho, Nacho, no latigas en más. Total, ya no tienes escapatoria, ¿eh? Que viene, que viene el creeper. Se me va a romper la espada. ¡No! ¡No! ¿Has muerto asfixiado? ¿Cómo has muerto, Nacho? ¿Qué te pasa? Nacho, Nacho, ¿estás vivo, Nacho? Nacho, ¿estás bien? ¡Dais, chobu! ¡Nacho! Tío, hay mucho bicho. Vamos a dormir, por favor. Tío, Manu, no, tío, no. ¡Se lleva la armadura! Estoy retrasado, tío. Estoy retrasado. Toma, anda, que broma. No, no, yo vuelvo, pero tengo un mechero en casa. ¡Qué broma, qué broma! Tengo un mechero en casa. También, anda durando. Tienes también picos míos, que lo sé. ¡Pelea! ¡Pelea! A ver quién gana. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿El arquero o la araña? Venga, acepte... ¡Oh, ya ganará el arquero! ¡Oh, felicidades, compañero! Tío, se han peleado. Toma, tomar el corazón. Vale, chicos, vamos a dormir, por favor. Porque en mi casa no hay antorcha y está todo lleno de bichos, tío. ¡Irsus a dormir a la cama, por favor, chicos! Os lo suplico. Pero algún día le voy a matar. Malditos troles, tío. Oye, por un momento me he sentido full de amor, tío. ¡Venga, saliros o iros a dormir! Que estoy aquí en la camita. Que seguire por la noche. Iré a tu casa. ¡Iros a la cama, por favor! Y yo te esperaré desnudo. ¡Yo te esperaré! Voy a dormir. Yo te esperaré... ¡Oh! Muchas gracias, compañeros. Por cierto, el otro día en el directo, Misen me dijo que con el Optifine de la 1.5, hay una opción aquí en gráficos que se llama iluminación dinámica. ¿Esto qué hace? Que, por ejemplo, si tienes una antorcha en la mano, pues vas iluminando. O sea, es como... ¿Dinámicamente? ¿En serio? Sí, está súper épico. No sé por qué se me se activa cada vez que cambie de versión. Pero ahora, si se vuelve a hacer de noche... Ya, pero si se vuelve a hacer de noche... ¿Te acuerdas, Nacho, que llevamos hablando de esto durante tres días? ¿Es que de la iluminación dinámica? Claro, pero en mi canal, ¿no, compañeros? Ahí está la cuestión y... Yo vengo aquí y yo lo enseño. Lo voy a hacer aquí... ¡Ay, están las vagonuetas! ¡Mira, qué ricas las vagonuetas! ¡Ah, sí, insula! Vale, perfecto. Que yo no tengo lag. ¿Estás investigando? Mira aquí cuántos diamantes tengo, compañero. En este cofre. Mira, mira, mira. Te estoy robando tres palos para hacerme una caña. A ver. Mira, aquí, en este cofre. Desde arriba. ¡Lul! Porque tengo tres picos. Tiene más diamantes que nosotros. Tengo un pico de eficiencia 3, otro de fortuna 2 y otro de eficiencia 4 y repilé a 3, compañero. Pero no te rayes que yo ahora también tengo fortuna 3, ¿eh, compañero? Tú tienes un pico chetado, tío. Yo es que antes, para pillar diamantes, lo que hacía es que hablaba con Nacho. O sea, hablaba con Nacho y decía, Nacho, pícame los diamantes. Y ya está. Y me los picaba y entonces nos repartíamos. Pero claro, luego me salió fortuna 2 y ya dije, dale, Nacho, te quedaste sin comisión. Y yo tengo un fortuna 2 de hierro, tío, y todos con diamantes. Más, si te puedo ayudar en algo ahí. Bueno, sí, si quieres picar lo mismo. Escúchame, tienes que hacer un hueco de más. ¿Un hueco de más? Y la vagoneta creo que se frena con la pared, llámame loco. ¿Se frena con la pared? No sé, no me acuerdo. Se frenaba, se solía frenar con la pared. Ah, no, mira, podemos hacer esto, Manu. Mira, hacemos el carril izquierdo y el derecho son escaleras y el central no. Vale, espérate, tengo un hacha. Toma, ¿quieres el hacha mía? Sí, sí, sí. Acéptame que voy. Vale, venga, a trabajar todo, venga. A ver, yo voy a ir desde arriba. A ver, esto sería un plan. Oye, ¿por qué acabamos trabajando para el Niga? Si se supone que el Niga debería trabajar para nosotros. Por eso es el Niga. Oye, quitarle esto. Eso es cierto. Yo no sé. Yo, si te digo la verdad, Manu, estoy haciendo la caja de slime. Sí, tú pica desde abajo. Desde abajo hacia arriba, Nacho. Haz lo mismo, pero desde abajo. Y escúchame, escúchame, escúchame. Pero la poco eficiente. ¿Cómo que la poco eficiente? Porque no podemos saber la semilla del mundo. No sabemos la semilla del mundo. Sí, que la podemos saber. Claro, tío. Venga. ¿Va a la seed, no? Ponlo. Barra, sí. Bueno, se le puede pedir al OP, tío. Ya bueno, pero mientras se pide y no, a mí me da igual. ¿Y cuál es la poco eficiente? La poco eficiente es que te vas a la capa 12, pica 5 chungos a la redonda y ya está. Y en uno de esos 5 chungos te salen slime. Vamos, que se ilumina todo y salen slime. Exacto. Si se ilumina todo hay un 1% de probabilidad ética. No me digas que estás buscando diamantes haciendo este que es mínima. No, no, no. Escúchame, escúchame. Ah, sí, sí, sí. Escúchame, eres muy del siglo pasado. El otro día me fui a dos cuevas, ¿vale? En 5 minutos y encontré 30 y pico diamantes. Y sin fortuna. ¿Sabes por qué? Porque es 1-10. Porque el modo UHC es mucho mejor que hacer stream mining. Yo antes de jugar los UHC pensaba que esto también molaba, pero no molan. No molan hacer stream mining, dice. No, ¿te has dado cuenta de que estás picando uno de más? ¿Que aquí van a ir escalones? Es verdad. Lol, que era aquí. Es aquí donde hay que picar uno de más. Soy un reto que me llamo más. Oh, yeah, nena. Oh, yeah. Vaya paguita, lol. Oh, Dios mío, más según yo. A esto hubo venido, hombre. A ver, entonces, sería aquí. Vale, vale. Ahora sí, por aquí tengo que bajar uno más. Ahí está, perfecto. Mami, a la bajadita, la mina, pim, pam. Pero más que nada también hice stream mining no para ser stream mining, sino para tener las minas en plan cuadradas. Así que, ¿qué coño haces? Poner un hueco donde voy a poner bloques de madera para poner los bailes encima, compañero. Me he quedado rayadísimo, digo, ¿qué cojones haces? Tío, poner aquí los bailes. Y si, va, va, va todo rápido. Nacho, ¿y tú cuántos miles de millones de diamantes tienes? Tú que eres el chetado de la serie. Yo tenía un stack. ¿Tenía? Porque, pero como tuve que reparar varias veces por vuestra culpa. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo ahora que llevo fortuna 3, yo creo que los próximos diamantes que encuentre, como sea una mena de 8, de ahí te saco 30, ¿sabes? No, no sé si se cagan diamantes. No, 30 no, pero 20 a lo mejor sí, ¿eh? Que sí, que los... ¿Apostamos? Venga, apostamos a... Yo no apuesto que pierdo. A números exactos. No, 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 los cojones. Oye, que así seguro que acertamos, no sé. Como lo ves, compañero. En plan, venga, te sacas 27 diamantes. Y si así estás, pues te los llevas todos, ¿eh? ¿Qué te parece? De una mena de 8 te sacas 17. Yo creo que 17 es el número ganador. Confortunática, ¿eh? Vale, a ver. Esto lo hacemos de madera... 19. De madera blanca quedaría guay. Yo creo que unos 22. Mira, chicos, el contraste es así. Espero que los platanitos lo estén apuntando. Yo creo que 22, ¿eh? Pero vale, si lo picas en un episodio podemos comprobarlo. Vale, pues espérate que encuentre una mena de 8, ¿sabes? No jodas. Yo creo que cuando la encuentres le vas a picar de la emoción y te vas a olvidar de eso. Exacto. Ni que eso fuese en plan de... Venga, voy a buscar una mena y a encontrar una mena de 8. Let's go. ¿Eh? No es tan fácil, compañero. Ah, yo tengo aquí las escaleras que faltan, ¿eh, chicos? Masi, ¿por qué has puesto ahora esos bloquete de madera? Ah, vale, para los raíles. Claro, para los raíles y también para que combine un poquito. Voy a poner aquí los escalones que nos faltan. A ver, escalones, escalones. Acaba ya el sistema, maldito. Vale, a ver, podéis pillar, ¿vale? Hay un cofre justo por fuera de la mina que tiene los carros de las vagonetas. No, las vagonetas que me dio Manu antes. Que lo pruebo, ¿no? Sí, sí, pero hay que esperar todavía que tengo que poner las carreteras, los raíles. Tío, maldito Manu, que le dejé mi H y ahora tengo que quitar esto con la asada, tío. Ahí está, perfecto. Vale, a ver, tengo 48 raíles. Yo creo que con eso dais sobra, ¿no, compañero? No creo. ¿Tú crees que no da con 48 raíles? ¡Qué va! Ni de coña. ¿Cuántos bloques has puesto? No sé. ¿Has puesto más de un stack de bloques, no? No creo, a ver. Yo creo que sí va a dar, ¿eh? ¿Quién ha puesto un raíle activador aquí, Lord? Calcula más y la diferencia de altura entre arriba y abajo y esos son bloques de raíles que tienes que poner. Vale, vale. Me quedan 17. Yo creo que sí me da. ¿Has visto, tío? Usando matemáticas en la vida real. Madre mía. Bueno, en la vida real. 4, 3, 2... ¡Lol! Me sobra un raíl. Bueno, se suele muy rápido ahora. Pero si no le das restos... Me quedo un poco encallado ahí, ¿eh? Me parece. Es que si no le doy restos es lo que dice Basi. Estamos en la shit. Le ponemos uno debajo del bloque, ¿no? Una antorcha de restos. Vale, vale. Voy a poner la restos, compañero. Aquí, utilizando restos... O sea, usando un mecanismo de restos sin restos. Basi, pero ¿por qué vale por restos si tienes... Ah, pero no tienes palos, tío. Los tengo aquí, los tengo aquí. Los palos, compañero. Vale, váseme aquí un par de antorchuelas. Y venga. Allá grabamos. ¿Con ocho antorchas te da mano? Hombre, a mí sí, pero los vas a poner tú, ¿sabes? No te voy a hacer yo todo el trabajo. Yo he puesto los primeros. ¿Puedes darme el hacha o se te rompió? Compañero. ¡Ey, sacarla! Y se queda parado, que ahí no hay... ¡Qué bongolo! Nacho, pero espérate, no seas un impaciente, tío. Espérate, que aquí te pongo... Porque habéis tirado cajitas por ahí, por esto. Gracias por recogerte a mi basura, Nacho. Eres el mejor, tío. Tengo cara de basurero. La basura con la basura, me han dicho, compañero. ¡Hola! Vale, vale. A ver, ya está. Solo queda este raíz activador, ¿vale? Y ahora yo te puedo tirar, Nacho. Te aviso, ¿eh? ¿Cómo que, Nacho? Esto lo estreno yo. Ah, lo estrenas tú. Eh, escucha una cosa, Manu. Tú delante y yo detrás. Vale, vale, venga. Pero tú muy detrás. ¡Que vale! Vale, venga. ¡Goooo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tacarme! ¡Qué gole! ¡Qué gole! ¡Pote! ¡Qué pensado que ibas a caer! No serás tú el peor tego el de Minecraft. ¡Soy el peor tego! Oye, Manu, estoy encima tuyo, guapo. ¡Fuera! ¡Fuera! El peor tego el de Minecraft. ¡Era broma, era broma, era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No, que me muero! ¡Mamá! ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Tú qué cabrón! ¡Me pido! ¡Cuál es el trole, tío! ¡Que era una troleadita, quité! ¡Era broma! ¡No os enrolléis! ¡Tete, tete, tete! ¡Te estamos ayudando con toda la buena fe del mundo! ¡Te quitamos la roca! ¡Te ponemos los escalones! ¡No sé qué! ¡Las antorchas de resto! ¡Te regalo mis raíles de velocidad! ¡Tal! ¡Y tú vas a tegolearnos! A ver... ¡Mis cosas! ¡Mis pico! Yo no sé por qué sigue vivo, Masi. ¡Mis cosas, por favor! Nos hemos matado, no te agobies. Tienes que tener el pico de deficiencia. El pico de diamante que lo tiene, tete. ¿Pero no me deis más cosas que no me caben? Pues lo tendría en el chete. No, yo no lo tengo. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Gracias, compañero. Bueno, a ver, voy a poner ya lo que falta aquí y ya está. Tío, la troleada ha salido como el culo. Ya te digo, no será el peor coleador de Minecraft. No, la verdad que sí. De hecho está el hueco y todo y en verdad es que habéis pasado de largo, tío. Vaya, vaya. Me acabo de quedar un poco rayado. Ya, lo voy a poner, lo voy a poner. A ver, me pongo aquí. Amigos, ya está. ¡Dale! Amigos, tengo un problema. ¿Qué te pasa, Nacho? ¿Qué problema? Tengo un rail que, o sea, un Minecraft que tiene un nombre un tanto extraño. ¿Un nombre? Por favor, lee el nombre de este rail. O sea, este... ¿NTT Minecraft Rideable Name? ¿Qué? ¿What? ¿Y por qué no? ¿Por qué se ha conseguido de la mina? Los míos, esos son los que he crafteado. No, esos son los que hemos crafteado ahora. ¡No! Uno se está bugueando. No, no, fíjate. Esto es en plan porque los hemos pillado del suelo, ¿eh? Míjate. Mira, mira, mira. Aquí, las vagonetas que están, pone vagoneta. Pero luego... ¡Hostia! Esto pone entity... What the fuck? ¡Hostia, no sé, pero esto es la ley de divertido! ¡Quiero hacer una montaña rusa en mi serie, mirad! ¡Woohoo! ¡Ah! Era para otro lado, creo, ¿eh? ¡Ga, güey! ¡Repetimos! ¡Woohoo! ¡Pero what the fuck! ¡Mira, mira, mira! ¡Brillo, yeee! ¡Para la miniatura! ¡SACARLA! ¡Para la miniatura! Es que soy una maldita estrolero, de hecho. ¡Dame uno, dame uno! ¡Mirad para acá! ¡Mirad para arriba! ¡Mirad para arriba! ¡Ese es abajo! ¡Mira! ¡Ahí va, Nacho! A ver, asomaros, asomaros para que salís en la miniatura ahí, los dos. ¡Venga, venga! ¡Ahí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oh! ¡Ay, perfecto! ¡Oh, madre mía! ¡Me ha puesto el fuego al 35, tío! Esto no se ve un cagado. Bueno, chicos, ¿qué os parece si dejamos ya el episodio por aquí? Porque hoy hemos hecho muchas cosas, entre varias. Pues no hemos muerto Nacho y yo. Oye, tenemos que matar a Marcos. ¡Es el único que nos muerto! ¡Podeis intentarlo! ¡Fri Yuji! Este se escapa, tío. Así que, bueno, platinitos, de verdad, espero estar muchísimo este episodio de la serie de Mundos Amedesas. Como siempre, un super likecito. Ah, mira, antes de despedir, ¿vale? Voy a enseñaros lo de la iluminación dinámica, fijaros. Mira, aquí voy con la antorcha iluminando por donde voy. Y ahora la tiro. Tiro la antorcha. Mira, y ahora la pillo. Y ahora ya no ilumino, y ahora ilumino, y ahora ilumino, y ahora ilumino, y ahora ilumino. Dinámicamente. Así que, bueno, platinitos, de verdad, espero mucho muchísimo este episodio de la serie de Mundos Amedesas a un super likecito. Muchísimas gracias a Manu, a Ignacio y a Cornelio por haberme acompañado. Gracias, chicos. Quiero un montón. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, platinitos. Adiós. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!